Venga Tío, no lo mato de milagro, eh También te lo digo Venga, uno muerto Venga, otro muerto Ahí está, tío Madre mía, que dos kills me acabo de hacer, eh Hey, hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal Nos encontramos en Splatoon 3 Y vamos a continuar con esta grandísima aventura Porque la verdad, me apetece muchísimo Bueno, en el primer directo que hicimos En las partidas online nos quedamos ni al nivel 4 Y estamos a punto de superar al nivel 5 Así que, bueno, hoy lo vamos a conseguir sí o sí Y, bueno, por lo tanto vamos a jugar una partida online Que la verdad, me apetece muchísimo Así que, bueno, gente, si ya Sin más dilación Dentro, intro Comenzamos primera partida Así que, venga, a ver qué tal se nos da Y a ver si tenemos un poquitín de suerte Bueno, este es mi equipo Y, bueno, a ver si conseguimos una victoria Mira, yo con una victoria en este vídeo Me conformo Así que, bueno, venga Vamos por aquí, perfecto Venga, vamos Venga, a ver si conseguimos pintar algo Porque, de verdad Mis compañeros que van a ir solo a matar Y eso es el problema Mira, compañeros, estás muy muerto, eh ¡No! El que está muerto soy yo, tío Me veo Digo, compañeros, estás muy muerto No, pero el que está muerto soy yo Bueno, Ede Tranquilo que voy a por ti Mirad lo que han pintado mis compañeros, eh De verdad Así luego queremos ganar Así luego queremos ganar, eh Si lo que me sorprende es que tengamos algún punto Es lo que me sorprende Vale, aquí arriba hay uno Venga, muerto Venga, me monto aquí Venga Ostras, que es verdad que tenemos aquí El nuevo superpoder Vale, vale, vale Que me cambio de arma Ostras, tío Qué feile, eh No me acordaba Venga, vamos por aquí No Espérate que muero Tío Se me pasa por estar mirando a la embusaraña Venga, que ostras, tío Mirad cómo llevamos el mapa, eh Mirad cómo llevamos el mapa A ver Venga, vamos por aquí Venga Voy a atacar abajo Quiero puntos Necesito puntos, de hecho Venga No, tío ¿Qué estaba haciendo? Venga, reaparece Oye, pues vamos superbien, eh Yo estaré muriendo muchas veces, pero También te digo que recupero el centro de arriba También alguna vez que otra, eh Venga, muerto Vamos, estaba matando Eh Ostras, no me lo esperaba por ahí No me lo esperaba, te lo prometo Estaba escondido en notas Venga, vamos Estaba escondido en notas Como este que hay aquí Ah, vale, ya lo han matado Tío, qué ratillas, ¿no? Esconderse así por un mapa Ni yo, eh Mirad que yo soy noob en Splatoon, eh Pues ni yo lo hago A ver, compañero ¿Cómo me ha podido matar? De verdad, qué manco soy Pero me encanta Es que no se utiliza El tema es que no se utiliza el giroscopio Vale, voy a rellenar esto ya De que estamos por aquí Venga, seis Cinco Venga Que no nos ganen Venga Por ahí Eso tiene que explotar, ¿no? ¿Y eso cuenta? Sí Eso cuenta Guau, dime que hemos ganado Por lo menos una partida Yo creo que sí, ¿no? Toma Ahí está, tío Creía que iban a ganar ellos Lo prometo Así que bueno No sé qué tomar la segunda partida La verdad es que la primera Ha sido una pedazo de victoria Y bueno Estamos por aquí Con nuestro equipo Y a ver Oh, no, tío La tocan con los que me gusta Yo creo que ahora Tenemos que perder, sí o sí, eh Yo creo que ahora sí Tenemos que perder Bueno, venga Vamos por aquí Y vamos a intentar sacarnos Una pedazo de victoria Y ya está A ver si me voy acostumbrando Ya al mando de la Switch Porque, madre mía, eh Soy un poquito Bastante manquito Para que me van a matar ya Vale, subimos por aquí A ver cómo está el terreno Venga, ha muerto No, no me ha dado tiempo De utilizar mi superpoder ¿Quién me ha matado? Carribon 92 Me encanta su nombre Tío, pero vamos a ver Por favor, por despintar esto Que luego perdemos, macho Vaya, 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 vaya Pero es que ni esto he pintado Mira, ya está Así por lo menos Vamos pintando algo, macho A ver ¿Dónde está aquí la peña? A ver, voy a subir un poquitín Venga, vamos por aquí Voy a intentar matarlo No, tío ¿Cómo? Ah, vale Que lo tenía detrás Pero si ahí estaba Mi compañero Tío Venga, no pasa nada Oye, yo voy a ir pintando Todas estas zonas Yo lo siento por no ir a tope Como va mucha gente de Splatoon Pero es que Si no, nos vamos a perder, macho Espérate Vale Vale, he venido a defenderte Pero he visto que no hace falta Vale Venga, muerto Anda, que arribó Tú me has matado antes, ¿no? Pues nada Te la he devuelto ¿Esto qué es? No sé lo que he cogido Venga, muerto Tú también Por lo menos hemos muerto A los dos, ¿eh? Ya por lo menos No soy un banco Sé que aquí hay peña No, mierda Vale, lo han matado Venga, vamos a subir Venga, muerto Vale, espérate un momentito Ahora Que por aquí puedo subir mejor Ahí está, venga Venga Venga, vamos a quitarle Toda esta zonita Venga Ahí está Por favor, dime Que hemos ganado, ¿no? Nos lo hemos currado Un poquitín Sí, vamos Y con diferencia Que le hemos ganado ¡Ostras, qué paliza! ¡Ostras, qué paliza, señores! GG por mi equipo, ¿eh? GG por mi equipo Bueno, yo he quedado El último Eso está claro Yo he quedado Yo he quedado el último Oye, pero ni tan mal, ¿eh? A ver Cuántos puntos Y todo eso nos llevamos Por cierto Ya hemos subido A nivel 5 Bueno, ni tan mal, ¿eh? Bueno, nivel 5 Ya lo hemos superado Y todo Vale No está nada mal, ¿eh? Venga Pues nos vemos La siguiente partida Comenzamos Tercera partida Así que venga Vamos a ver Qué tal se nos da Y tío Nos ha tenido que tocar De verdad Este color Qué feo Por fío Vale Oye Y no nos van a cambiar De mapa O sea Todos los mapas Van a ser iguales Porque llevo 3 partidas Y las 3 iguales Madre mía Mira qué aleatorio Creo yo, ¿no? Vale, vamos por aquí Venga Vale, he visto un poquitín esto Sé que así me van a matar Lo sé Pero bueno Me da un poco más igual Venga Tío, no lo he matado De milagro, ¿eh? También te lo digo Venga, uno muerto Venga, otro muerto Ahí está, tío Madre mía Qué dos kills Me acabo de hacer, ¿eh? Qué dos kills Me acabo de hacer Eh Espérate Venga, muerto Vale, ahí Si no llega a estar eso Muero, ¿eh? Vale Otro muerto Qué me estoy llevando Toda la skill, tío Venga Otra Qué me veo, tío Esta racha se me acaba Pero vamos en 0, ¿eh? Espérate Vale Vale, otro Vale, lo he matado Lo he matado Pero ya me también Bueno, ni tan mal, ¿eh? Que solo he muerto una vez Por lo menos Tío, ¿te puedes creer Esto sin pintar, macho? Por lo menos He pintado mi zona Bueno, yo directamente He ido a matar Vale, me ha matado, tío ¿Quién es esta? A Chloe Nada, tío Nos están ganando mapa Nos están ganando mapa Y eso no me gusta Veréis como la partida Que más kills me hago La vamos a perder Venga, muerta Aquí ¡No! Aquí me he caído Esto es mala suerte, ¿eh? Espera, vamos ¿Esto de qué va? Venga Chloe, ¿a dónde vas? ¿A dónde ibas? Pero vamos Que tenía un compañero mío Detrás y no te has matado Es que Yo creo que es lo más flipante Yo creo que es lo más flipante No Espérate No, tío Es que Siempre me miento por ahí Porque creo que hay un atajo Pero no En el siguiente lado De verdad Esto no me lo puedo permitir En Splatoon, ¿eh? Venga, por favor Venga, la última aquí Por lo menos La hemos perdido, chavales La partida ¿Qué más kills me hago? Y la perdemos Sí, la hemos perdido Con diferencia ¡Wow! ¿Qué palillos nos han metido? Oye, yo quiero saber Cuántas kills me he hecho Por lo menos, ¿eh? Vamos Que yo quede primero Ah, no, no, perdón Ah, no Contra que he hecho El otro equipo Perdón, perdón, perdón ¿Qué quieres que me he quedado Primero, tío? ¿What? Eh, por favor ¿Diez muertes? O sea He matado a diez personas Diez kills Y yo he muerto cinco veces ¿Hola? ¿En serio? Esto va muy insuperable Venga, vamos a continuar Echamos la última Y a ver qué tal Cuarta y última partidita Y bueno, creo que ha tocado Otra vez el mismo mapa ¿En serio? ¿O no? ¿O han cambiado? Es que no lo sé Vale, creo que han cambiado, ¿no? Por favor No Otra vez, tío Yo lo siento de verdad, ¿eh? Ay, mira Y no ha tocado el color azul Por favor Ahora sí que es verdad Que tenemos que ganar, ¿eh? Ahora no me admito Una derrota Pero por favor Que pinten, que pinten Yo también pinto Pero mirad Venga Primera kill Y primera muerte Uno, uno Rubi Lo siento Vale, voy a pintar por aquí Porque mi compañero Ahora sí, ¿no? Ahora que voy a pintar yo Pintáis todos, ¿no? Pues no me da la ganada Lo pinto yo Por lo menos Por lo menos que me lleve punto Madre mía ¿Cómo está esto? Eh Espérate Vamos a hacerlo bien No No me ha dado tiempo A utilizar mi superpoder Vale, pero lo han matado Rubi Cuidado compañero Creo que tiene una detrás Venga, por ahí Vale, voy a matar O sea, voy a pintar todo esto Si es que sé pintar Porque mirad Es que no ha llegado Ni el equipo Ni el otro equipo Ha llegado aquí Vale, perfecto Vale Venga, vamos Yo creo que malgasto mucho El superpoder, ¿eh? La rubi Vale, a ver si viene el naranja Que creo que había uno aquí, ¿veis? Aquí está Ahora Estoy intentando el momento perfecto Pero es que aquí tenemos otro Vale Mierda Vale, muerto Vale, lo he matado Oye, yo seré un manco Pero vamos Me estoy haciendo kill, ¿eh? No Mierda Vale, compañero Defíneme No te preocupes ¿Dónde está, tío? No ¿Qué estoy haciendo? Y me caigo, tío ¿Quién le ha dado al mapa sin querer? Tiene el superpoder ¿Qué quería darle a saltar? Venga, a tu casa Es que no sé dónde está Vale, aquí Espérate Espérate Venga, a tu casa Vale, lo que he hecho es un poquito de ratilla, ¿eh? También te lo digo Lo que he hecho ha sido un poquito de ratilla Venga A tu casa Venga Tío, es que me pone muy nervioso cuando se pone la cuenta atrás aquí Venga, por favor Esta partida la tenemos que ganar, ¿eh? Vale Bueno, vamos a ver Vamos a ver qué tal Uff No Toma Toma ¡Uno, uno, uno! ¡Uno, uno, señores! ¡Uno, uno! ¡Uno, uno, uno, uno! No te lo puedo creer Esto es increíble, ¿eh? Ocho O sea, he matado a ocho personas, creo Y me han matado No sé si la ocho va a ser la que he muerto yo Es que yo eso no lo entiendo, la verdad No lo entiendo muy bien Vale, pues venga Salimos ya de aquí Y vamos a despedir el vídeo De verdad, muchísimas gracias por estar aquí un día más conmigo Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Recordad que podéis dejar un super like Una suscripción se agradece muchísimo Si podéis compartir también el vídeo con todo vuestro amigo Lo agradecería en el alma, en el corazón Y en todo Os lo agradeceré muchísimo porque me estaréis ayudando bastante Sé que pido mucho, pero bueno Oye Si quiere caer, pues que caiga No pasa nada Y para la gente que me sigue día a día Muchísimas gracias por estar aquí un día más Y que nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!